Son peregrinos, voy en camino. Estamos en Guanajuato. Aquí, profesar la fe en Dios fue motivo suficiente para que cientos de personas perdieran la vida. Aquí en nuestra región, Guanajuato, tenemos el testimonio de muchos hombres y mujeres que han profesado la fe y a causa de esto han entregado la vida. En precisión no tenemos un número aproximado. Reconocidos ya por nuestra iglesia son tres. Los mártires de Guanajuato son representados por los padres José Trinidad Rangel, Andrés Solá y el señor Leonardo Pérez. En 1927, fueron torturados y asesinados en el rancho de San Joaquín, en Guadalajara, Jalisco. Esto, tras ser objeto de insultos y desprecios por defender sus creencias. Tenemos un lugar especial dedicado a los mártires de Cristo Rey. A través de su testimonio de vida, nos dejo un ejemplo a seguir. Más que de fe, de coherencia de vida. A pocos kilómetros del Cerro del Cubilete, se ubica un santuario dedicado a los mártires de la Cristera, beatificados el 20 de noviembre de 2005 por el Cardenal Martín Saraiva. En el Santuario a Cristo Rey, en la parte alta del Cubilete, se puede conocer a detalle la vida de estos mártires. ¡Canta y camina hasta el final!